¡Ahora sí que sí! Un saludo a un servidor de J.Miguel Serna, todo un placer, ya lo sabes, escúchalo bien, comenzamos sesión. ¡Ahora sí que sí! Un saludo a un servidor de J.Miguel Serna, todo un placer, ya lo sabes, escúchalo bien, comenzamos sesión. Un saludo a un servidor de J.Miguel Serna, todo un placer, ya lo sabes, escúchalo bien, comenzamos sesión. J.Miguel Serna, todo un placer, ya lo sabes, escúchalo bien, comenzamos sesión. J.Miguel Serna, todo un placer, ya lo sabes, escúchalo bien, comenzamos sesión. J.Miguel Serna, todo un placer, ya lo sabes, escúchalo bien, comenzamos sesión. J.Miguel Serna, todo un placer, ya lo sabes, escúchalo bien, comenzamos sesión. J.Miguel Serna, todo un placer, ya lo sabes, escúchalo bien, comenzamos sesión. J.Miguel Serna, todo un placer, ya lo sabes, escúchalo bien, comenzamos sesión. J.Miguel Serna, todo un placer, ya lo sabes, escúchalo bien, comenzamos sesión. J.Miguel Serna, todo un placer, ya lo sabes, escúchalo bien, comenzamos sesión. J.Miguel Serna, todo un placer, ya lo sabes, escúchalo bien, comenzamos sesión. J.Miguel Serna, todo un placer, ya lo sabes, escúchalo bien, comenzamos sesión. J.Miguel Serna, todo un placer, ya lo sabes, escúchalo bien, comenzamos sesión. Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah ¡Gracias! 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 ¿Dónde puede cambiar? Tienes que saber que hay nadie más que tú Solamente tú Solamente tú Y nadie más que tú Dispuesto a contar la vida Tienes que ver el sueño, te viene mal Tú, solamente tú Y nadie más que tú Dispuesto a contar la vida Tú, mi vida es el sueño, te viene mal Tú, solamente tú Y nadie más que tú Dispuesto a contar la vida Tú, tú, tú Tienes que ver el sueño, te viene mal Tienes que ver el sueño, te viene mal La vida El amor y la tierra prohibida Bailará la esencia de la vida De ti depende que sea especial Pero tienes que pensar que hay algo más que hablar Un solo gesto que puede cambiar Tienes que saber que hay nadie más que tú Solamente tú Tú, solamente tú Y nadie más que tú Dispuesto a contar la vida Tú, decides ser el dueño, te viene mal Y nadie más que tú Y que tú Solamente tú Y nadie más que tú Dispuesto a contar la vida Tú, decides ser el dueño, te viene mal Tienes que ver el sueño, te viene mal ¿Por qué no quieres encontrar la verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma la pasión y quede Si no es camino de viento Si tú estás durando, ¿estás? Juega, viento, quémate Juega fuerte, búscate Juega, viento, quémate Juega fuerte, búscate Juega, viento, quémate Juega fuerte, búscate Nada, te quiero Juega, viento, quémate Juega fuerte, búscate Nada, te quiero Nada más Es por ti Es por ti Quiero siempre, siempre En este momento hay un espacio Es por ti Para ser un espacio Es por ti Y en este momento hay un espacio Es por ti La pasión inventa Todo todo bien Es por ti Termina la sotera Y ya no te inventa la canción de dos Es por ti Es por ti La pasión inventa Y ya no te inventa la canción de dos Y ya no te inventa la canción de dos Y ya no te inventa la canción de dos Y ya no te inventa la canción de dos Juega, viento, quémate Juega fuerte, búscate Juega fuerte, búscate Nada es eterno Juega fuerte, quémate Juega fuerte, busca Una razón y nada más Es por ti Es por ti Sí, 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 sí Oooo Oh, 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 oh E-e-e-es por ti Por ti, que iras y te sientes En ese momento alguien especial Es por ti, que todas en mi mente Todos comienzan a pasar Es por ti, que miren las estrellas Y daño que inventa la canción de vos Por ti, por ti Succa final en esta historia No quiero ser uno más y llegar Solo soñar y caminar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!